Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores, pues acá estamos en otro video más desde la cocina de Kale, siempre dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado porque cada día que pasa es un día más de vida que Dios nos da gracias a Él, verdad? Así es que en esta linda mañana vamos a preparar lo que son unos ricos menudos para llevar pollo, no solo menudo, porque vamos a hacerle pues lo que son unos ricos sándwiches a Niña Eter ¿Por qué? Porque gracias a Diosito, Dios le ha regalado otro año más de vida a Niña Eter Eter pues se ha venido conmigo para que yo le haga lo que son unos ricos menudos porque ella, pero aparte de los menudos, le voy a hacer unos sándwiches de púlpico le vamos a poner lo que es limoncito para que bote la churquilla, también le vamos a poner una gotita de unas gotitas de lejilla, porque siempre se le pone para el lejillo y cuando lo estemos cocinando le vamos a poner pues cilantro, apio, muchas cosas para que queden ricos pero aparte de eso recuerden que también lleva pollo estos son para los sándwiches de pollo y los menudos pues, unos menudos ricos guisaditos con papa le vamos a poner de todo ponerle lo que es cilantro, apio y olor al pollo para que quede bien ¿verdad? así que ya vamos a traer los menudos también estamos pues retostando lo que es el relajo para ponerle lo que es a los menudos guisados ¿verdad? vamos a licuar lo que es tomate, cebolla, chile verde, cilantro, apio, olor y lo que le vamos a poner esto que es el relajo para que estos menudos queden riquísimos ahorita lo que estoy haciendo acá es desglosando el pollo para los panes de barra mire Katie el arroz no queda igual suertecito, mire mire aquí está el piquito de gallo, mire con aguacatito, cilantro, cebollita, limoncito y ahí está lo bueno que me va a tocar ya pasar todo eso carne, costilla, pollo ahorita ya voy para afuera ya mire y aquí están los frijolitos que cocí bueno pues acá estamos envolviendo lo que son unos ricos sanguíes para niña éter ¿verdad? siempre dando la gracia a Dios por este bonito cumpleaños pues de niña éter aunque sea con menuditos ya le voy a sacar los menudos aquí está la flaquita ayudando a envolver los panes para niña éter voy a sacarle lo que son los menudos a éter aquí están los menudos como pueden ver acá tenemos pues lo que son los ricos menudos el menudo lo va a acompañar un pedazo de queso las tortillas arroz no va a llevar porque estamos haciendo lo que son los ricos panes también para niña éter así que voy a ir a servirme ya bien